Muy buenas amigos de YouTube, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy les traigo otro nuevo tutorial. Hoy vamos a firmar un documento en PDF. Tengo varios documentos, pero en este caso vamos a utilizar el documento en PDF para hacer una firma digital. Procederé a abrirlo para que vean. Este documento lo tomé de internet y modifiqué la firma y las iniciales para hacerlo como ejemplo de este video. Procederemos a abrir nuestro navegador de preferencia y vamos a buscar la página llamada ilovepdf que es donde vamos a hacer este procedimiento. Hacemos clic en la página de ilovepdf, deslizamos hacia abajo y donde vemos que dice firmar PDF, que dice nuevo, daremos clic en esta parte. Luego vamos a seleccionar el archivo PDF que lo tenemos en nuestro escritorio, pero se aseguran donde lo tienen. Luego de haber seleccionado el archivo PDF, dice si solo yo o solicitar firma. En este caso lo haré solo yo. Ya que tenemos esta parte que es donde vamos a personalizar, voy a proseguir a poner mi nombre. Ahora vamos a seleccionar el tipo de letra que nos guste y veremos la inicial. Seleccionaré esta y vamos a proceder a firmar. Si no nos sale una indicación de que arrastremos el documento, a mano derecha vemos aquí que podemos arrastrar lo que acabamos de hacer. Y esto lo vamos a acomodar a esa línea, tanto el tamaño como la distancia que queramos firmar con nuestro nombre. Ya que terminamos de acomodar, nos preguntaremos y las iniciales le damos para abajo, le damos donde dice inicial y automáticamente sale nuestra inicial. Y vamos a tratar de acomodarla lo mejor que podamos en esta línea para poder hacer lo que es nuestra inicial. Usualmente inicial aparece otra línea diferente, pero esto fue como un ejemplo para que puedan ver. Y para seguir vamos a darle donde dice firmar para que se genere otro documento en PDF sin afectar la página principal que teníamos al principio, que era nuestro PDF original, vamos a proseguir a descargar, lo que le damos, vemos que abre en nuestro PDF y tenemos la firma y nuestras iniciales. Es cuanto a este video, hasta la próxima.